Hola muy buenas, qué tal todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy te quiero enseñar un método que a mí me cambió la vida. Bueno, me cambió la vida artísticamente hablando. Esto es un método que yo llamé arbitrariamente el mamarracheo, pero obviamente no se llama así. Y honestamente no tengo ni idea de cuál sea su nombre, sí que he visto muchos artistas y experimentados, profesionales, trabajar con estas técnicas, pero me ha sido imposible dar con su nombre oficial si es que lo tiene. Así que si tú, después de ver este vídeo, logras identificar de lo que estoy hablando, de la técnica de la que voy a hablar, te pido por favor me la dejes en los comentarios, me ayudarías muchísimo ya que quiero profundizar un poco más sobre este sujeto. Esto es un método que se puede trabajar tanto en digital como en tradicional. Los que me siguen ya desde hace un tiempo sabrán que mi canal se enfoca sobre todo a lo tradicional, pero también me gusta trabajar en digital y sé que muchos de ustedes también lo hacen de esta forma, así que me dieron ganas de enfocarlo de forma digital en el día de hoy. Ya más adelante lo trabajaré de manera tradicional. Y bueno, no me quiero alargar demasiado con el prólogo, simplemente diré antes de comenzar que esto es un método que va a ayudarte muchísimo a crear tus bocetos, no solamente de forma efectiva, de forma eficaz, sino también de forma muy ágil. Y bien, vamos a comenzar con lo más básico. Uno de los aspectos más importantes del aprendizaje del dibujo, yo insisto, son la interpretación de los volúmenes en el espacio. Y el consejo universal que escuchamos siempre, o casi, es simplificar los volúmenes con formas sintéticas. Pero incluso simplificándolo todo, sigue siendo en muchas ocasiones complicado interpretar ciertas formas, ángulos y posiciones, aún utilizando referencias. En otras palabras, debemos aprender a ver las formas en conjunto para luego atacarnos a los detalles. Dicho así, suena un tanto sencillo. El problema radica en que nuestro cerebro no lo ve de esta forma y de una manera natural y caprichosa, hace todo lo contrario. Lo primero que se fija es en los detalles para luego llevarnos a las formas en conjunto. Y esto último, señoras y señores, es uno de los problemas más complicados con los que un artista debe lidiar a lo largo de su aprendizaje. Y esto es exactamente la función de este método. Entrenar nuestro cerebro a eliminar de un plumazo todos los detalles para quedarnos con lo fundamental. Ya habiendo dibujado estos bocetos que los realicé a breve para tomarlos como referencia, podemos empezar con lo que yo llamo el mamarracheo. La idea es dibujar, interpretar el contorno de la figura. Para que esto sea posible, nos facilitará mucho la tarea utilizar un pincel grueso. Yo aconsejo una textura suave o media, no recomiendo las duras. De esta forma vamos a rellenar la figura de una manera general sin ocuparnos mucho de los detalles. No obstante, puedes ir adaptando, si lo deseas, el grosor del trazo dependiendo de la parte del cuerpo que estés realizando. Esto por si acaso, si necesitas más información, sobre todo, por ejemplo, para identificar ciertos miembros escorzados. Por lo demás, simplemente concéntrate en la silueta y en las proporciones. A continuación, daré un par de bocetos sencillos para mostrarte lo ágil y eficaz que resulta dominar esta técnica. Seguido de esto, realizaré otro par de dibujos utilizando algunas referencias que encontré de manera aleatoria por internet y terminaré dándote algunos consejos prácticos para que tú los puedas, valga la redundancia, practicar de la manera más fácil posible. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es reemplazar las figuras sintéticas, las figuras simples, por trazos gruesos. Por ejemplo, si dibujas con cilindros y esferas, los podrás reemplazar por un trazo o por un punto respectivamente, lo cual hará indudablemente ganar mucho tiempo. Igualmente podríamos decir que esta técnica es como una suerte de gesture guardando las diferencias de que el gesture es un ejercicio de rapidez y ritmo y lo que nos ocupa hoy solo es una manera más de realizar los bocetos de una forma ágil. Y esto último es muy importante recordarlo. La meta aquí es realizar un boceto lo suficientemente coherente para entender la posición o las formas que vamos a hacer luego. La rapidez es solo un valor añadido que ganamos con la práctica. Y bien, aquí y como previsto realizaré dos dibujos utilizando el método en cuestión. No recuerdo si lo dije anteriormente en el vídeo, pero yo generalmente lo que hago es utilizar colores neutros, como tonos de grises, por ejemplo, y le bajo la opacidad para así poder jugar un poco con los contrastes y las presiones. Intentar, en la medida en que sea posible, descurecer lo que está en un plano más cercano. Esto último te ayudará bastante si la posición de tu personaje tiene ciertos miembros escorzados. Puede que al comienzo esto te parezca antinatural utilizar esta técnica. De hecho, sería lo normal. Como lo dije al comienzo del vídeo, nuestro cerebro siempre va a querer fijarse en detalles antes que en el conjunto. Como por ejemplo aquí, los músculos, el nudo del pantalón, las diferentes arrugas de la ropa, etc. Así que tu trabajo será ignorar a breve todo esto, tarea que suele ser un poquito más complicado de lo que parece. Pero con la práctica no hay razón para que no lo logres. Bueno, aquí realizaré el segundo dibujo. Pienso que ya he dado la vuelta a toda la información que quería comentar durante el vídeo. Te dejaré simplemente con el timelapse y ya, como para concluir, permíteme añadir que tanto este dibujo como el anterior que acabas de ver, los encontrarás en su versión completa en mi espacio en Patreon, entre muchos otros vídeos y dibujos varios que no verás en otras plataformas. También y sobre todo tendrás acceso a un servidor de Discord donde se ha creado una comunidad bastante activa y donde compartimos reseñas, trabajos, libros, PDFs varios y tendrás acceso a un directo semanal, o por lo menos es su intento, para profundizar sobre temas variados sobre el dibujo, ya sea temas que ya he hablado en este canal o otros temas más sueltos. Así que evidentemente estás cordialmente invitado. Terminado este proceso de dibujo, te voy a dar un breve pero muy efectivo consejo para que practiques esta técnica de una manera fácil y eficaz. Y bueno, llegamos a la última parte de este vídeo donde, como acabo de decir, te daré un gran consejo de práctica. Para esto debes tomar una referencia. Seguido vas a apacarla por completo con un color plano, un color neutro, más o menos como estás viendo aquí. Así eliminarás todos los detalles y podrás enfocarte directamente en el contorno. Esto ya lo hablé en un vídeo anteriormente en este canal y aquí lo vuelvo a tocar ya que pega perfectamente con el tema del vídeo. Realiza esto regularmente y poco a poco irás acostumbrándote a ver el conjunto sin necesidad de hacer este tipo de procesos de tratamiento de imagen. Y bueno, aquí para ir terminando he hecho algunas prácticas que he realizado para la ocasión. Y aprovecho también en este espacio para contarte muy brevemente en qué cambió mi vida de artista con esta técnica. La respuesta es la agilidad. Para mí es la manera más equilibrada entre dibujar correcto y rápido. Y es que cuando empezamos a tener ciertas responsabilidades, entre comillas, como comisiones, un Patreon, un canal de YouTube o directamente trabajar como ilustrador, nuestro peor enemigo no es, por ejemplo, dibujar mal en aquel momento, que ya puede ser un problema. Es sobre todo no tener el tiempo para solventar este problema. La falta de tiempo. Y para mí dominar esto fue una bendición directamente. Sobre todo cuando trabajamos con el dibujo digital. Así que desde aquí te invito por lo menos a que intentes practicarla. En el futuro ya decidirás si te conviene o no seguir con esto. Pero por lo menos ya tienes una alternativa más para bocetear. Bueno, hasta aquí voy dejando este vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, me lo dejas saber con un like, con un comentario. Y acá abajito tienes el SuperFence también, si me quieres apoyar de una forma más contundente. Y te invito también a que te suscribas al canal si quieres ver más vídeos como este. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por haber llegado hasta el final de este vídeo. Y nos vemos en próximos trabajos. ¡Chao!